Dios le bendiga y Dios le guarde. Le habla su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro pastor Nahum Roble Polanco. Quiero compartir un poderoso estudio con todo el pueblo de Dios. Un estudio que sé que será de muchas bendiciones para todo aquel que lo escuche. Y es con el tema las cuatro dimensiones de la carne. ¿Por qué quiero hablar de la carne? Porque entiendo que la carne es nuestro peor enemigo. La carne es tu peor enemigo. La carne es mi peor enemigo. Por ende, debemos de cuidarnos de ella. Donde quiera que nosotros nos movemos, estamos ya que estemos comiendo, durmiendo, con el celular, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el trabajo. Donde quiera que nosotros nos movemos y estamos, ahí está nuestra carne. Y el único objetivo de la carne hace que nosotros pequemos contra Dios y le fallemos a Dios. Por eso la Biblia establece en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pues si ten esto, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a lo que tú quieres. El mismo apóstol Pablo, un hombre de conocimiento, de experiencia, le está diciendo a Timoteo que se cuide del mismo. Porque el apóstol Pablo entendía que el mismo Timoteo podía autodestruirse. La carne, si se descuidaba de ella, podía autodestruir a Timoteo y así llevarlo a la condenación. También la Biblia establece en Miquea, capítulo 7, verso 5. Dice, no crea en amigo, ni confía en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate y no abra tu boca. Entendemos que este verso se refiere a una apostasía tan grande que había caído el pueblo de Israel, que no se podía creer ni aún en parientes. También yo entiendo que cuando la Biblia establece y dice que te cuide de la que duerme a tu lado, está hablando de tu carne, que es la que duerme contigo, la que va donde quiera que tú te mueves. Por eso tenemos que cuidarnos de ella. También la Biblia establece en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27. El mismo apóstol Pablo hablando y dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que yo siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo entendía que tenía que cuidarse del mismo. Tenía que cuidarse de su carne y golpearla en oración, en ayuno, en obediencia, en consacración, porque él entendía que su carne lo podía llevar a la condenación, que él mismo podía autodestruirse. Por eso él se cuidaba del mismo, se cuidaba de su carne, porque el apóstol Pablo no quería ser aldo, puente, canal, para que muchas personas a través de él se salvaran, entraran al trono de la gracia y al final de la jornada, el mismo ser condenado y ser eliminado. Y por eso este poderoso estudio, las cuatro dimensiones de la carne. La primera dimensión de la carne es la conquista. La carne te conquista, te seduce, te atrae, trata siempre de convencerte para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros le complazcamos su deseo. Así mismo es la carne, la carne no conquista, trata de convencernos, de enamorarnos, de seducirnos, para que al final de la jornada, si nosotros caemos en su seducción y en su conquista, terminemos complaciéndole su deseo y haciendo su obra. Las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, verso 19, dice que manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, nacidología, enemistad, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo amoneto. Dice el apóstol Pablo, como ya he dicho antes, aún también lo repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne nos seduce, si caemos en la seducción, ahí se manifiesta el aire, el enojo, el celo, la envidia, la fornicación, el adultero, por ende, debemos de cuidarnos de la carne, mantener orando, ayunando, vigilando. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 26, verso 41, vela y ora para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto por la carne. Tenemos que mantener orando, ayunando, silenciando, envuelto en las obras de Dios para que no caigamos en la seducción de la carne ni caigamos en su tentación. Porque yo entiendo que no es con nuestra propia fuerza, yo estoy de pie, no es con mi fuerza, usted está de pie, no es con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Hemos resistido a la seducción, a la conquista de la carne, no es por mi fuerza ni por su fuerza, sino por la fuerza de Dios. La Biblia establece en Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermano mío, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Felipense 4.13, la escritura dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nos podemos cuidar de la carne para que no caigamos en su seducción. ¿Y cómo usted no se va a descuidar de su carne? Orando, ayunando, en el espíritu. Gálatas capítulo 5. Se digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis lo deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne te dice, pe, que ve pornografía, fornica, adultera. El espíritu te dice, no lo hagas. No te conviene. Por eso siempre tenemos que mantenernos en el espíritu. Mientras haya más espíritu que carne, la carne se mantendrá sometida y se mantendrá dominada. Por ahora sí nos descuidamos, va a haber más carne que espíritu. Y cuando la carne no seduzca, caeremos en su seducción. La Biblia establece, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice la Biblia, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está la carne siempre batallando contra el alma, seduciéndolo para que nuestra alma se corrompa. ¿Por qué habla del alma? Porque el alma es que se arrepiente. El alma es que busca de Dios. La carne no puede, ni quiere, ni se va a someter nunca a Dios. Por eso la Biblia establece en Romano, capítulo 8, verso 7. Por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si estamos en la carne, nunca agradaremos a Dios, porque los destinos de la carne son enemistad contra Dios y nunca se someterán a la voluntad de Dios. La carne no se arrepiente, la carne no se somete. El objetivo de la carne es que nosotros pequemos contra Dios. Hay una guerra constante, la carne seduciendo al alma para que el alma peque, el alma es la que se arrepiente, el alma es la que busca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia establece en Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Todas las almas son mías, el alma del Padre como la del Hijo, más el alma que pecare, ésta morirá. El alma es la que sube al cielo, el alma es la que es condenado. Por eso la Biblia establece, amados ruego como extranjeros y peregrinos, lo cual tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una guerra constante, una seducción, una conquista constante de la carne hacia el alma para que nuestra alma se corrompa. Esta es la primera dimensión de la carne. Ahora, la segunda dimensión de la carne es que la carne te esclaviza. Después que el hombre cae en la seducción de la carne, en la conquista de la carne y le falla a Dios y peca contra Dios, ahí viene la segunda dimensión de la carne que es esclavizar al hombre. No que el hombre peque y se aparte de su pecado, no, sino mantenerlo atado en el pecado, esclavizarlo. Por eso es la segunda dimensión, esclavizarse. David era un hombre que era conforme al corazón de Dios y David cometió muchos errores, muchas faltas, pero David siempre aprendió de los errores, de la falta y nunca repitió el pecado. Todos los pecados que cometió David, usted no vio ni leyó en la escritura de que David lo volvió a cometer, sino que fueron para el ejemplo, para no volverlo a cometer. David en muchas ocasiones cayó en la seducción de la carne, pero no se dejó esclavizar, que ahí es que está el problema. El problema no es que le faltemos a Dios y que en un momento determinado caigamos en la seducción de la carne, ya que la Biblia establece en Ecclesiastes 7.20, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque todos en un momento determinado cometemos errores, cometemos faltas, uno más grande, otro más bajo, porque de los hombres son los errores. Pero el problema es cuando nosotros no hacemos residentes en el error, practicando el mismo pecado. Por eso la Biblia establece en 1 Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo. No está diciendo que el que comete un pecado o una falta en un momento determinado y se aparta es del diablo. No está diciendo el que practica el pecado es del diablo. Entonces el propósito de la carne en su segunda dimensión es mantenernos practicando el pecado y esclavizarnos en el pecado. Cuando una persona comete el pecado, el propósito de la carne es que no lo confiese, es que se mantenga callado. La carne le pone vergüenza, no lo confiese, que dirán los hermanos, todo el mundo lo va a saber, te van a poner en disciplina. Eso es un error. No caiga en la trampa de la carne, que la carne está buscando cómo esclavizarte. La Biblia establece en Proverbio capítulo 28, verso 13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tú cometiste un error y caiste en la seducción de la carne, trata de confesarlo y apartarte de él para que no caiga en la segunda dimensión de la carne, que es esclavizarte. No escuche al diablo, no escuche tu carne que te dice no lo haga, se te va a caer la cara, todo el mundo lo va a saber, te va a dar vergüenza. No escuche tu carne, escucha al Espíritu Santo, escucha a Dios que te dice confiésalo. En la Biblia hay hombres que tuvieron más dimensión que nosotros, alcanzaron niveles extraordinarios en Dios y sus errores están escritos. Y hasta que Cristo venga, nosotros partamos de esta tierra, vamos a leer y vamos a escuchar esos errores de esos hombres y esas mujeres de Dios. Los errores que ellos cometieron no lo hicieron ni más ni menos personas, porque fueron personas que se apartaron del error y lo tomaron de ejemplo para no volverlo a hacer. Y así ellos perfeccionarse en Dios. Entonces la dimensión, la segunda dimensión de la carne es tratar de esclavizarte, de que tú no lo confieses y sigas practicando ese pecado. Por eso la Biblia establece en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice que prometen libertad y son mismos ellos esclavos de corrupción. Porque el que ha vencido por alguno, es su esclavo del que lo venció. Hay personas que se han dejado esclavizar de la carne, han caído en la segunda dimensión de la carne. Tú que estás viendo este video, no caigas en la segunda dimensión de la carne, caíste en la primera, levántate, no tráete de caer en la segunda dimensión de la carne, que es esclavizarte. Ahora vamos para la tercera dimensión de la carne. ¿Cuál es la tercera dimensión de la carne? Cegarte. Después que la carne te seduce y tú caes en su seducción, después que la carne te claviza y tú caes en la esclavización, busca su tercera dimensión, que es cegarte. Hay personas que no solamente han caído en la primera, en la segunda dimensión de la carne, sino también han caído en la tercera dimensión de la carne, que es cegarte. La Biblia establece en segunda de Corintios 4, 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En su capítulo 26, verso 18, dice para que abra sus ojos, para que se convierta de la tiniebla a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe que en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. La carne busca su tercera dimensión, que es cegarte, para que así tú no te conviertas, tú no te arrepientas de tu pecado, sino que tú creas que esto está bien practicando el pecado. Hay muchos profetas, evangelistas, muchos hombres y mujeres que han caído lo que es la tercera dimensión de la carne. Ellos dicen Dios me usa, ellos dicen yo veo liberación, los demonios caen a distancia, Dios me usa en profecía. La Biblia establece en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo. Aquel día me dirá Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos sanidades, profetizamos y el Señor le dirá apartado de mí nunca os conozco. Si tú te detienes a leer el verso bíblico, tú te darás cuenta que eran personas que estaban contendiendo contra Dios, porque para ellos ellos estaban bien. Nadie los sacaba de ahí, ellos comenzaron a contender, le hicieron Señor, pero tú no usaste profecía, liberación, milagro. Y el Señor le dijo nunca os conocí, apartado de mí, porque fueron personas que fueron ciegas por su carne. Después que cayeron en la seducción, después que cayeron en la esclavitud de la carne, fueron ciegos, dijeron Dios me usa, yo veo los demonios cayendo a distancia, yo no tengo que arrepentirme, yo no tengo que convertirme. Y esa es la tercera dimensión que busca la carne, después que tú caes en la seducción y peca, entonces busca su segunda dimensión que es esclavizarte, que tú te hagas esclavo de ese pecado. Pero después busca su tercera dimensión que es cegarte para que tú no confieses de que tú estás mal. Porque cuando tú estás en la segunda dimensión que es la esclavitud, hay personas que saben que la esclavitud está mal y muchas veces le ruegan a Dios y le dicen Señor, sácame de aquí. Señor, perdóname, no quiero fornicar, no quiero pecar, no quiero hacer esto, ayúdame. Porque ellos entienden que ellos están mal, porque están en su segunda dimensión que es la esclavitud. Pero cuando pasan a la tercera dimensión, son personas que practican el pecado deliberadamente y para ellos ellos también. Ellos danzan, rugen, predican y muchas veces hasta los mismos que predican lo cometen. Y para ellos, ellos también. Tú que vas a escuchar este video, no te dejes cegar de la carne. Si caíste en la primera dimensión, que fue la seducción y caíste en la segunda, que fue la esclavitud, no caigas en la tercera, que es cegarte. Porque si caigas en la tercera, todos los pecados que tú estás cometiendo, la carne te va a cegar y tú vas a pensar que tú estás bien y nunca te vas a arrepentir y nunca te vas a faltar de ese pecado. Ahora vamos para la cuarta dimensión de la carne. Después que tú caes en la primera dimensión de la carne, que es que te seduce, después cae en la segunda, que es la esclavitud, después que cae en la tercera, que es cegarte. Entonces viene la cuarta dimensión de la carne, que es matarte. En la primera dimensión hay esperanza, en la segunda dimensión hay esperanza, en la tercera dimensión hay esperanza, pero en la cuarta dimensión no hay esperanza, que ahí es que la carne busca matarte y alejarte por completo de Dios. La Biblia establece en Romano capítulo 8, verso 13, pero si vivir conforme a la carne moriré, mas si por el espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviré. Cuando hablo de matarte es cuando una persona se va al mundo revelado contra Dios, no cree en Dios, se vuelve ateo, se vuelve satanista, se vuelve brujo, revelado totalmente de Cristo y de la cruz, de Cristo y del sacrificio de Cristo, revelado totalmente. Que ahí es que habla la Biblia en Hebreo capítulo 6, verso 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Dice la Biblia y recayeron e imposible que sean otra vez renovado para arrepentimiento. Dice que así mismo crucifican de nuevo a Jesucristo y hacen afrenta a Cristo. Dice que es imposible que otra vez fueran renovados, se arrepientan y busquen de Jesús. Es imposible porque esa es la cuarta dimensión de la carne y eso es lo que busca la carne en su cuarta dimensión. Matarte de que tú te rebeles totalmente con Dios, con el sacrificio de Cristo, te vuelve ateo, satanita. Brujo. Entonces, si el que va a ver este video cayó en la primera dimensión, cayó en la segunda, en la tercera, no caiga en la cuarta dimensión. Que hay muchas personas que han caído en la cuarta dimensión después porque fueron profetas, evangelistas, pastores, usados terriblemente por Dios. Vieron maravillas, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del espíritu de gracia. Dice que recayeron, cayeron en la cuarta dimensión. Dice que es imposible que otra vez fueran renovados para el arrepentimiento. Fueron personas que fueron atadas y cauterizadas terriblemente por el diablo y por la carne y se volvieron enemigos de Cristo y de la cruz y de la cruz y blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Entonces, este fue el poderoso estudio, las cuatro dimensiones de la carne. La primera dimensión, la seducción, la segunda, la esclavitud, la tercera, cegarte y la cuarta. Más tarde, eso da pena, como hay muchas personas que han caído en la cuarta dimensión, donde después se vuelven ateos, brujos, hechiceros, satanistas. No se les puede hablar de Dios revelado totalmente con Dios. No es lo mismo que una persona se descargue por dicha lucha, dicha batalla, dicha persecución. No estaba en el descarriarse, sino que la debilidad lo llevó a eso, a descarriarse. Y quieren volver, quieren arrepentirse, quieren acercarse a Jesús. No estoy hablando de esa persona, porque hay personas que se descarriaron y están en el mundo. Y el deseo de ellos es volver, arrepentirse. Muchos oran, muchos les gusta escuchar la palabra de Dios. Ven muchos predicadores que lo motiven a acercarse a Dios, ya que la Biblia establece que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo. No estoy hablando de esa persona, estoy hablando de personas que pasaron por la primera, segunda y tercera dimensión y terminaron en la cuarta dimensión muerto. Así que estuvo con ustedes su hermano evangelista Felipe Guzmán compartiendo esta poderosa enseñanza con el tema la cuarta o las cuatro dimensiones de la carne. Así que Dios se le bendiga y Dios me guarde.